Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción Noto una energía muy poderosa Es superior a la de todos nosotros juntos Además, es una energía maligna Tranquilo insectos, que solo es mi energía ¿Por qué somos tan débiles? ¡Ja ja ja! ¡Debiluchos! ¿Ah? ¿Vegeta se quedó dormido? Buenas noches, corazón ¿Qué haces? Un beso de buenas noches ¡Pero ahí no! Ah, Mil, ¿qué es esta foto? Ah, sí, fue cuando Piccolo y yo entramos a una competencia de karaoke en la casa de Bulma ¿Por qué te transformaste? Es algo descortés y también aterrador Piccolo tiene cejas como estas, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? Te gusta porque es lampiño Oye, Vegeta Vamos, debes sacarte tu ropa ahora mismo ¿Qué? ¿Estás loca, mujer? Vamos, ¿quieres tu nuevo uniforme para entrenar o no? Necesito tomar tus medidas Ah, está bien, pero no me quitaré mis pantalones No necesitas sacarte los pantalones, pero si tú quieres Ah, qué mujer tan vulgar ¡Ey, estúpido mono! ¿Ah? He escuchado que me derrotaste en tu... ¿Ves eso? Tiene un horrible mal aliento ¿Está borracho? ¿Qué? ¿Solo hay idiotas en este torneo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Se cayó por sí mismo! ¡Ah! ¡No, Harto! ¡Se ha caído la botella! ¡Oh, qué pena! ¡Por favor, venga con nosotros! Papá, ¿qué le has dejado solo con una botella totalmente llena? Ah, hola, Bra ¿Está tu papá? ¡Papi! ¡Eh, eh, eh! ¡El insecto de Kakaroto está aquí otra vez! Ah, ¿por qué? Milk, hola, no te hubieras molestado ¡Muchas gracias! ¿De qué diablos estás hablando, Goku? Estos son unos dulces para Gohan Que se la pasó todo el día estudiando Además de que está enfermo Pero él no se ha detenido ¿Me pregunto por qué me enojo? Dejaré las galletas en su cuarto No te comas los dulces que se encuentran encima de la mesa ¿Entendiste? ¡Oh! ¡Mmm! Ah, estos dulces tienen un sabor ordinario Ah, pero me gustan Ya te los comiste Te dije que te esperaras Cabello lila Viajes en el tiempo Entonces Vegeta se acostó con ¡Uranai Baba! Después de la batalla contra Buu Goku y los demás regresaron al templo de Kamisama Ah, Goku ¡Ah, Milk! ¡Ah, Milk! Goku Los niños están mirando No importa Sabes que me revivieron Y ahora puedo abrazarte como antes Es como si estuvieras soñando Milk Nunca te dejaré de nuevo ¡Ese bastardo! Dijo todo lo que iba a decir ¡Se robó mis malditos diálogos! ¿Qué te ocurre, Vegeta? ¡Y eso es todo, insectos! ¡Les digo insectos, pero con cariño! No, no vayan a pensar mal Que las quiero y los quiero mucho Ya vamos por... ¿Cuántos suscriptores? Perdón, de memoria no me lo sé Los quiero mucho Que llevamos en 443 mil suscriptores En serio, muchas gracias ¿Por qué sigo hablando con la voz de Vegeta Que me destroza la garganta? No lo sé Pero me divierte mucho ser esta voz ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Inceptos! En fin, los quiero mucho Vamos con los saludos Y ahora sí, eso es todo Ya sabes, si no le das like al video Y te suscribes al canal Es porque eres un insecto debajo aquí Y si no quieres hacerlo Dale click Y aumentará tu kill ¡Más de 9000! ¡Ah, pura gritadera! En fin, nos vemos Los quiero y los quiero Bye Bye ¡Adiós! ¡Adiós!